Hola amigos de Público Contadores, sí que la Contraloría ha iniciado investigación a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, por ofrecimiento de obras públicas cuando ella no tiene ningún cargo ni es trabajadora del sector público nacional. Asimismo, el presidente de la República tendría que devolver todos sus sueldos si se comprueba que su tesis de maestría tendría algún plagio. Más o menos estamos hablando de 170.500 soles. Así lo dio a conocer el Contralor de la República, Nelson Chuan. En medio de la investigación preliminar que abrió la Fiscalía contra Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por presuntamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la Contraloría de la República informó que antes de la denuncia periodística ya habían realizado una investigación contra la empresa implicada que ganó licitaciones con el Estado. De hecho, ya habíamos, sin saber eso, habíamos ya intervenido. El año pasado salió una auditoría, ¿no?, que estableció una serie de responsabilidades por las irregularidades que se habían cometido en el proceso de elaboración del expediente técnico que da origen a esta nueva licitación. El titular de la Contraloría, Nelson Chac, señaló que si bien la hermana de la Primera Dama no ocupa un cargo público, se debe conocer sobre los proyectos que se estarían gestionando en Chota. Ya se han acreditado las comisiones de control para que se inicie el proceso de recopilación de información a ver en qué consiste, ha consistido realmente esta participación. En otro momento, precisó que el presidente Pedro Castillo podría devolver los sueldos percibidos como jefe de Estado, si logra comprobarse que su tesis de maestría fue producto de un plagio. Si una persona accede a un puesto, ¿no?, de una manera irregular, ¿no?, es plausible entrar a una discusión respecto de que todo lo que ha hecho en ese puesto podría estar siendo también irregular. Tras la denuncia de la existencia de un helipuerto informal en Chota, cercana a la vivienda de los padres del presidente, precisó que se ha delegado una comisión y en dos semanas se obtendrían resultados. Bueno, amigos, y lo más terrible de todo esto es que el presidente de la República, Pedro Castillo, indica que él no ha cometido ninguna falta, que él no está haciendo absolutamente nada. Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Kama.